Chico, 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 me compraron Me compré, me compraron Cinco sobres nuevos Y miren lo que me tocó Está él Machamp Me tocó el legendario Regigigas El único tipo normal Además de Dios O sea, el Dios Dios en el mundo Pokémon Arceus La pre-evolución De De Greily Weevail Claro, esta es su pre-evolución Para que lo estoy haciendo el revés Después Esperate Él 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 Así, Darkrai, otro legendario En esta línea no hay legendarios Pero son Pokémones bastante buenos Que me Y acá, miren lo que me tocó Claro Este es un Pokémon Muy bueno Sí, sí, sí A nadie le importa Mirá Chabón, a vos nadie le importás Que lo sepas Pero después Giratina Y miren quién más Arceus Y miren quién más Giratina en su forma origen Y miren quién más Una mierda Pero igual Chabón ¿Qué onda? Me tocaron legendar Para No, no, no 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 No se ve nada Para, para, para No, no No, no Estos son todos los legendarios Me tocaron Me parece que tengo un legendario Así que lo voy a poner Miren, miren, miren Tocaron esto Chabón, chabón Esto es tremendo Esto es tremendo Por Dios Esto se merece alto like Comentar Suscribirse Activen la campanita Wachos